Hola, soy Gabriel. El día de hoy vengo a contarles algunas características de los reguladores que tenemos en PREMA a su disposición. Vamos a empezar con el regulador 243 de la CA12. Como ustedes ven es un regulador bastante grande, bastante robusto. Es un regulador que como vamos a ver en este cuadro, podemos trabajar con presiones de salida entre 3.5 y 10 PSI. Adicionalmente a esto, este regulador lo podemos utilizar con presiones de entrada entre 5 y 125 PSI. Lo vamos a encontrar en tamaños de 2 pulgadas, una pulgada y media y una pulgada y cuarto. Este regulador es para aplicaciones de industria, caldera, solos industriales y otro tipo de aplicaciones que tengan que ver con gas natural, GLP y algunos metanos. También tenemos el regulador 243 de la CA8. Es un regulador más pequeño, pero sigue siendo igual de robusto. Como vemos aquí en el cuadro, lo podemos utilizar para presiones entre 2 pulgadas y 3 PSI, con presiones de entrada entre 5 y 125 PSI. Lo tenemos en tamaño de 2 pulgadas, una pulgada y media y una y cuarto. Las aplicaciones son también para industria, para combustibles gas natural, GLP y algunos metanos. Es de tener en cuenta que estos reguladores, las configuraciones van a depender mucho de la aplicación específica. Es importante que a la hora de hacer la solicitud, que ustedes tengan claro qué caudal requieren, cuál es la presión de entrada y de salida que requieren para poder ofrecerles una configuración adecuada a cada caso específico. Aquí tenemos otro regulador, que este es el 243-8 HP. ¿Qué significa la sigla HP? que es para alta presión. Como vemos acá en el cuadro, comparado con el 243-8, tenemos para trabajos entre 3 PSI y 10 PSI, que sería la presión final del 243-8. Por lo tanto, este 243-8, ahí es donde vemos que puede trabajar para altas presiones. También nos sirve para presiones entre 10 y 125 PSI de entrada. Lo vamos a encontrar también en tamaños de dos pulgadas, una y media y una y cuarto. Y las aplicaciones son para industria y estaciones de regulación y medición. Igualmente, para trabajar con combustibles como gas natural, GLP y metanos. Aquí ya nos vamos a encontrar con el regulador más pequeño de nuestra familia, que es el modelo 496. El modelo 496 es un regulador para trabajar con presiones de salida entre 3.5 pulgadas a 2 PSI. Las presiones de entrada son entre 1 y 125 PSI. Recordemos que esto lo va sujeto también a la aplicación específica. Lo vamos a encontrar en tamaños entre 1 y media, 3 octavos y 3 cuartos de pulgada. Y normalmente este regulador es para uso doméstico. Pero también lo vamos a encontrar en algunas aplicaciones comerciales, como por ejemplo, hornos de panadería, algunos quemadores hasta 2 millones de BTU, o inclusive ya en casos extremos de la configuración, también podemos hasta quemadores de 2 millones de BTU. Aquí nos encontramos con el regulador 143, que como también vemos aquí en el cuadro, es el 143-80, presiones de salida entre 3.5 y 6 PSI, también de acuerdo a la configuración que tengamos para cada aplicación. Y las presiones de entrada entre medio PSI y 135 PSI. Lo vamos a encontrar. Con este regulador hay un caso específico en cuanto a los tamaños de entrada, porque vamos a encontrar que vamos a tener la misma entrada y la misma salida, o vamos a tener el mismo diámetro de entrada y un diámetro de salida diferente. Como vemos, aquí el primer caso es un regulador de 3 cuartos por 3 cuartos. Tenemos otro tamaño, que sería el regulador de 3 cuartos por 1 pulgada de salida, el de 3 cuartos por 1 y cuarto pulgadas de salida, el regulador de 1 pulgada de entrada y 1 pulgada de salida, el regulador de 1 pulgada por 1 y cuarto de salida y el regulador de 1 y cuarto tanto de entrada como de salida. Aquí nos encontramos con este regulador, que es el 046, que es un regulador especial para trabajar con gases altas presiones. Este regulador, tenemos que puede trabajar con presiones de salida entre 3 PSI y 200 PSI. También encontramos que este regulador no soporta presiones de entrada entre 3 PSI y 1000 PSI. Es una presión muy alta. Lo vamos a encontrar en un prema en diámetros de 1 y cuarto, 1 pulgada y 3 cuartos. Este regulador nos sirve para trabajar con diferentes gases industriales para realizar la regulación en las redes internas. Entonces nos sirve para aires, gases industriales y aplicaciones de alta precio en algunos equipos que lo requieran. Recordemos que estos datos que estoy dando acá son datos estándar de las diferentes configuraciones de los reguladores. Por lo tanto, esos datos ya se especifican según la aplicación de cada uno de ustedes para poder entregarles un equipo configurado de acuerdo a la aplicación que ustedes tengan o donde vaya a quedar el regulador instalado. Hasta luego. Gracias.